Hasta que duela Son los besos Refirmados En testigos De esta historia De un mejor de alma Y de un sol en la memoria Por fin Estás aquí Te estoy mirando sonreír Te estoy mirando Te estoy cuidando Ya no lo estoy imaginando Por fin te sé que a vivir Puedo retar que soy feliz Que aquellos años Se transformando De la unión eterna Que ellos sonidos Por así no vencer Por así no vencer Por así no vencer Por un gran rindos Que te vuelva derrumbando Por así no vencer Te estoy mirando 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 Te estoy mirando